Este martes 21 de mayo a partir de las 2 de la tarde en las instalaciones del SENA se llevará a cabo una nueva charla informativa para que la comunidad conezca de primera mano las diferentes áreas que usted podrá estudiar en el Centro de Aprendizaje, así como conocer cómo puede inscribirse a través de su plataforma virtual. La informativa que desarrollaremos a partir de las 2 de la tarde en nuestras instalaciones del Centro Industrial y el Desarrollo Tecnológico tiene que ver con ese primer contacto que tienen los aspirantes a estas carreras que estamos ofreciendo con la institución, con los instructores, donde pueden despejar todas sus dudas respecto al programa en el cual se van a matricular, tanto como el perfil de ingreso como el perfil del egresado también, o sea, cuál va a ser su nivel ocupacional una vez hayan terminado la formación en el SENA. Esta charla informativa será una de las más grandes del 2019, donde usted podrá acceder a las siguientes áreas técnicas y tecnológicas. A nivel técnico tenemos mantenimiento de equipos de refrigeración y climatización, soldadura de productos metálicos, mantenimiento de motocicletas, asistencia administrativa, trazo y corte en confección industrial, eso a nivel técnico. A nivel tecnólogo tenemos gestión integrada de la calidad, medio ambiente, seguridad y salud del trabajo, análisis y desarrollo de sistemas de información, mantenimiento mecánico industrial, diseño de elementos mecánicos para su fabricación con máquinas y herramientas CNC, electricidad industrial, gestión documental. Los requisitos para poder acceder a estas áreas son, si es para una carrera técnica debe acreditar haber cursado noveno grado y para los cursos de formación titulada para tecnólogos deben haber terminado 11 grado y presentado las pruebas IFE. Estamos ofertando 700 cupos, tanto para Barranca de Hermeja como también para los municipios de influencia. A nivel técnico estamos ofertando en los municipios lo que es en Sabana de Torres, en Puerto Wilches, en Puerto Parra, en San Vicente y en el Carmen de Chucurí. Cabe resaltar que las inscripciones iniciaron el 17 de mayo e irán hasta el próximo 26 de mayo y podrá inscribirse a través de su plataforma virtual Sofía Plus.